Hernán Catalina, un saludo para ustedes. Nosotros llegamos a Ícono, uno de los tantos centros de belleza de Bogotá, pero este es famoso por recrear los mejores maquillajes para Halloween. Personajes de películas, zombies y animales son algunas de las peticiones más frecuentes por los clientes cuando se acerca el Día de las Brujitas. Si quieren saber cómo trabaja este grupo de expertos, acompáñenos a ver la nota. La tradicional celebración de Halloween dejó de ser una ocasión infantil, por eso en este lugar del centro de Bogotá descubrimos cuáles son las peticiones más frecuentes de los adultos a la hora de recrear un personaje. Bueno, en Ícono nosotros tratamos de personalificar los personajes que hoy en día se están utilizando, los que están en moda. Digamos, por medio de las películas que se van saliendo, ahorita con el Joker que se acaba de estrenar, Annabelle, It, que fue un estreno del mes pasado, son caracterizaciones que hacemos nosotros de acuerdo a también el tipo de rostro. Sí, anteriormente se utilizaban muchos maquillajes terroríficos, demasiado como zombies, como calaveras, todo ese tipo de cosas, pero hoy en día con las Catrinas, que vienen en tendencia desde hace más o menos unos 10 años, se está caracterizando de acuerdo al maquillaje, de acuerdo al rostro de la persona. En fiestas empresariales y de amigos, los disfraces más elaborados son premiados y alabados por todos, pero el maquillaje juega un papel protagónico. Pues realmente el maquillaje como tal hoy en día ya dejó de ser un accesorio y ahora resalta más que el propio disfraz. Como es algo tan en tendencia hoy en día, en muchas redes como YouTube o Instagram, hay muchos tutoriales sobre eso y es mucho más fácil. Los adultos les gusta, les gusta caracterizarse, a nosotros los adultos nos gusta tratar de volver a la época de niños, pero aprovecharlo con amigos, en comparsas, en fiestas, realmente ha sido una tendencia más para adultos. Marlon asegura que un personaje sencillo podemos recrearlo nosotros mismos frente al espejo, pero se deben tener en cuenta algunas recomendaciones. Pues realmente hay que tener mucho cuidado con todos los elementos que utilicen, sobre todo con el tipo de pintura. Hay que buscar, cuando es en caso de pinturas que sean oleosas, quiere decir que son pinturas como que tienen un poquito de grasa, que se adhieren bien a la piel y no la maltratan. Utilizar témperas o cosas así o vinilos es una cosa fatal para la piel. Pero se pueden utilizar muchas cosas, por ejemplo, para utilizar un látex también utilizan mucho colmón con papel higiénico, por ejemplo. El algodón para las barbas, se pueden utilizar muchas cosas en la casa, obviamente que no vayan a afectar la salud de la persona y la piel. Estos son algunos de los personajes que usted puede recrear para Halloween. Y en ícono están listos para llevarle sus caprichos y para que no pase desapercibido en la noche de las brujitas. Sigan ustedes con más Entrendeando. ¿Qué tal esta nota? Chévere, ¿verdad? Compártela y suscríbete con tus amigos, con tu familia, con cualquier persona, aquí en nuestro canal de YouTube.